Yo tengo el estilo que MC se envenena Yo tengo el estilo que le gusta a tu nena Checa esto que suena El MC Slam siempre se la truena No le da pena, nadie lo frena Con todas sus clicas se envenena Muchos se creen sicarios por tener Nextel Yo sigo plasmando mi vida en un papel Te rompo la hiel, te falta nivel Esto no lo aguanta ni el puto decibel Tiro estas rimas como balas de escopeta Directo pa' la jeta de mi oponente Dicen que estoy demente, tal vez por el solvente Esto lo hago pa' mi gente De lente oscuro Grifo seguro Yo tengo el estilo que MC se envenena Yo tengo el estilo que le gusta a tu nena Yo tengo el estilo que MC se envenena Yo tengo el estilo que le gusta a tu nena Mira, llegué con un tabaco en la mano Cuando iba por la calle me encontré un hermano Y me dijo, sacala carnal, vamos a forjar Adentro de ese callejo nos damos dos, tres tanques Salí medio mareado con los ojos rojos Marpados, pesados, alucinados, estábamos calmados Ya se la saben, este vato anda al cien Mi estado normal creo es cuando fumo, men Estamos locos cuando fumamos Cuando fumamos Yo tengo el estilo que MC se envenena Yo tengo el estilo que le gusta a tu nena Yo tengo el estilo que MC se envenena 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 Gracias.